Lo llevaron al Calvario Cargando en una cruz Y con azotes le daban Cuando caía mi Jesús Y una corona de espina En su frente él llevó Gotas de sangre caía En el rostro de Jesús Siento en el alba Un gran dolor Lo que mi Cristo Sufrió por mí No habrá en mi mundo Hombre igual Que de su vida Por mí en la cruz Y gracias te damos Padre Gracias te damos Señor Por derramar tu sangre En la cruz del Calvario Por pagar nuestros pecados ¡Aleluya! Su manto blanco quitaron Suertes echaron en él Todos de él Se burlaban Del rostro de mi Jesús Con esos clavos tan grandes Clavado en una cruz Con golpes tan dolorosos La soporto mi Jesús ¡Aleluya! Siento en el alba Un gran dolor Lo que mi Cristo Sufrió por mí No habrá en el mundo Hombre igual Que de su vida Por mí en la cruz Gracias Padre Gracias Señor Por nuestra salvación Gracias Señor Tan cerca de ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Que hasta le puedes tocar Jesús está aquí Tan cerca de ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti cuéntale las cosas que hay en ti, tan cerca de ti, tan cerca de ti, hazme un compañero espiritual. Tan cerca de ti, tan cerca de ti, y hasta le puedes tocar, Jesús está aquí. Siéntale a tu lado, caminando, mírale por fe cerca de ti. Muchos ciegos hay, porque no le di, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de ti, tan cerca de ti, y hasta le puedes tocar, Jesús está aquí. Y hasta le puedes tocar, Jesús está aquí. Amén ¡Suscríbete! Música Una voz, una voz que decía No peques más Jesucristo ya viene En una nube blanca Jesucristo ya viene Jesucristo ya viene No peques más Él volverá No tardará Escrito está Él volverá Jesucristo ya viene En una nube blanca Jesucristo ya viene Jesucristo ya viene No peques más Música Si mi señor Dios Ayúdame a no pecar Que mi vida sea solamente para ti Y esperar Fielmente tu venida Una vez Trabajando Música Oye Oye Una voz Una voz Una voz Que decía No peques más Música Jesucristo ya viene En una nube blanca Jesucristo ya viene Jesucristo ya viene No peques más Él volverá Él volverá Él volverá No tardará No tardará Escrito está Él volverá Jesucristo ya viene Jesucristo ya viene En una nube blanca Jesucristo ya viene 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 Mi padre, no me dejes por favor, aleluya Mi padre, no me dejes por favor, aleluya Al cesar mi vida volaré Y más allá, al país celeste de mi Dios Sí, más allá Sí, más allá, oh gloria Sí, volaré Al morir, aleluya, yo me iré Sí, más allá Si hay algo tan deseado en esta vida Es ver el rostro de Jesús Ahora yo te pregunto querido amigo Estás preparado para enfrentarte cara a cara con Jesús Al dejar esta vida Te has preguntado ¿A dónde irá tu alma? Estarás preparado para encontrarte con el Señor Ayúdanos Padre bendito Hermanos míos Soportemos las pruebas y las luchas Unas pruebas más y volaré Sí, más allá, oh gloria Sí, más allá, oh gloria Sí, más allá, oh gloria Sí, volaré Ayúdanos padre, a soportar las luchas y las pruebas Que nada ni nadie nos aparte de tu presencia Y que al morir vayamos a ver tu rostro bendito Y que al morir vayamos a ver tu rostro bendito Vengan todos y cantemos y con gozo alabemos Al Señor, al Señor Y testigos le seremos, su evangelio prediquemos Y su amor, y su amor Voy al cielo, aleluya, es mi anhelo, aleluya Voy al cielo, voy al cielo Voy al cielo, aleluya, es mi anhelo, aleluya Voy al cielo, oh mi Señor Gracias padre, cuando vendrás por nosotros señor Anhelamos estar contigo mi padre Si a Jesús pertenecemos Y su espíritu tenemos Y su amor, y su amor En su vida, en su vida, y su amor Y unidos estaremos Con valor, con valor Voy al cielo, aleluya, es mi anhelo, aleluya Voy al cielo, aleluya, es mi anhelo, aleluya Voy al cielo, oh mi Señor Voy al cielo, aleluya, es mi anhelo Oh hermanos, ya muy pronto llegaremos Al gran día de este gozo sin igual Cuando a Cristo, a cara a cara, ya veremos Y entonaremos Y entonaremos nuestro cántico triunfal Cuando a Cristo, a cara a cara, ya veremos Y entonaremos nuestro cántico triunfal Oh hermanos, esa gloria misionemos Mirar a Cristo, sea nuestro ideal Con los ángeles de gloria Con los ángeles de gloria cantaremos Allá en aquella hermosa patria celestial Gracias padre, porque un día vendrás por nosotros Y allá estaremos adorando tu nombre Y allá estaremos adorando tu nombre, mi padre Y nuestras lágrimas de gloria cantaremos Y nuestras lágrimas, Él nos enjugará Ya muy pronto llega el fin de la jornada Y nuestras luchas todas van a terminar Pues la gloria cantaremos Pues la gloria tiene Cristo preparada Allá estaremos en el celico gozar Pues la gloria tiene Cristo preparada Allá estaremos en el celico gozar Y te amamos padre bendito Gracias por el consuelo en tu palabra mi padre Yo espero el día alegre Cuando Cristo volverá Pues vendrá al mundo pronto Y nos arrebatará Oh que gozo este pensamiento a mi alma El que Cristo venga al mundo otra vez Oh Jesús vendrá al mundo otra vez Si Jesús vendrá al mundo otra vez Deberíamos en las nubes con los ángeles de luz Cuando Cristo venga al mundo otra vez La venida de Jesús La venida de Jesús será el remedio del dolor Que aplique siempre a este pobre mundo Que aplique siempre a este pobre mundo Y nos arrebatará Y nos arrebatará Y nos arrebatará Y nos arrebatará Sin la venida de Jesús Y nos arrebatará Y nos arrebatará Todo a Cristo yo me rindo Con el fin de serle fiel Los placeres he dejado Sigo hoy su santa unión Yo me rindo a él Yo me rindo a él Todo a Cristo yo me rindo Quiero serle fiel Aquí está mi vida, Señor Aquí está mi vida, Padre Aparte de mí la humanidad, el orgullo y todo pecado en mi vida, Señor Aleluya, Padre Todo a Cristo yo me rindo Con el fin de serle fiel Los placeres he dejado Sigo hoy su santa unión Yo me rindo a él Yo me rindo a él Todo a Cristo yo me rindo Quiero serle fiel Toma mi vida, Señor Aquí la pongo en tus manos, mi Padre Recibelo por favor, mi Dios Vengo a entregarme delante de ti, mi Cristo Amado Yo me rindo a él Desde ahí Música Yo quiero trabajar por el Señor Confiando en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar Y ocupado siempre estar en la vida del Señor Trabajar y orar En la vida, en la vida del Señor Si me haré no es orar Y ocupado siempre estar En la vida del Señor Y ayúdanos Padre A trabajar en tu obra bendita mi Dios Música Yo quiero cada día trabajar Y en clavos del pecado libertad Conducirlos a Jesús Nuestra guía y nuestra luz En la vida del Señor Trabajar y orar En la vida, en la vida del Señor Si me haré no es orar Y ocupado siempre estar En la vida del Señor Música 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 Lojera yo tendré, al Señor le estoy pidiendo, en la lucha aumentamela ve, Señor aumentamela ve, si aumentamela ve, que a cualquier enemigo venceré, Señor aumentamela ve, si aumentamela ve, Oh mi Cristo lo puedes hacer, este mundo no me quede, eso no me podrá desalentar, el Señor lo va a vencir, y en su gracia me da para triunfar, Señor aumentamela ve, si aumentamela ve, Y a cualquier enemigo venceré, Señor aumentamela ve, si aumentamela ve, Oh mi Cristo lo puedes hacer, Y tu palabra dice, sin mi nada podéis hacer, ayúdanos mi Padre, ayúdanos Hijo, Aleluya, Satanás, nuestro enemigo, al Señor Jesucristo se acercó, y se acerca a mi pues si, el camino que Cristo nos marcó, Señor aumentamela ve, si aumentamela ve, Y a cualquier enemigo venceré, Señor aumentamela ve, si aumentamela ve, oh mi Cristo lo puedes hacer, Y a cualquier enemigo venceré, Señor aumentaba ve, oh mi Cristo lo puedes hacer, y se acerca a mi pues si, el camino que teide, Con plumas de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito En el libro de Dios Con plumas de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito En el libro de Dios Ah, una mansión Hay un palacio Donde mora mi salvador Ah, una mansión Hay un palacio Donde mora mi salvador Con plumas de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito En el libro de Dios Con plumas de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito En el libro de Dios Ah, una mansión Hay un palacio Donde mora mi salvador Ah, una mansión Hay un palacio Donde mora mi salvador Desde que el hombre Cree en Jesucristo Su nombre está escrito En el libro de la vida Gracias Padre ¡Sé! 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 Hay situaciones difíciles de entender Cuando no tienes a dónde ir ni qué hacer Se cierran puertas, se ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperado en mi angustia y dolor Como el salvista clamó en su objeción Así yo clamo en sincera adoración De lo profundo grita mi corazón Que me diera alas como de Paloma Yo volaría hasta encontrar La solución de este grave problema Este problema que me hace llorar No es necesario, alas de Paloma No es necesario, volver para escapar Cristo Jesús es amigo verdadero Y otros te han fallado Y el mundo te va a fallar Gracias Padre Porque cuando el hombre ya no puede darnos su ayuda Cuando el hombre se ve limitado a ayudar a nosotros Señor Cristo clama a mí Y yo te responderé Gracias Padre bendito Alabamos tu nombre Señor Aleluya Que me diera alas como de Paloma Yo volaría hasta encontrar La solución de este grave problema Este problema que me hace llorar No es necesario, alas de Paloma No es necesario, volar para escapar Cristo Jesús es amigo verdadero Si otros te han fallado El no te va a fallar Si otros te han fallado El no te va a fallar Si otros te han fallado El no te va a fallar Si otros te han fallado El no te va a fallar Si otros te han fallado El no te va a fallar Dice Martimeo el Ciego Lo humillaban Hacían lo que querían Porque no miraban Pero un día dijo Hijo de David Ten misericordia de mí Y al Señor todavía le dice ¿Qué quieres? Hasta con gusto Cantemos esto por favor Ya viene palabra Este es un manito lindo Eso viene Intercesores lindos Los regalos Eso está bueno Oh altísimo Señor Jesús Perdóname por mi gran intercesor Jesús Perdóname por mi gran intercesor Jesús Perdóname por mi gran intercesor Jesús Cielo como Marte Pero Cristo ya me hizo ver El camino me conduce al cielo Y olé a la por su gran poder El camino me conduce al cielo Y olé a la por su gran poder Gracias Dios Te amo Jesús lindo Te amo Jesús Gracias Dios Yo era ciego como Bartimeo Confiéselo Pero Cristo El camino me conduce al cielo Y olé a la por su gran El camino me conduce al cielo Y olé a la por su gran poder Cuantos viejos han venido aquí Para ver al hijo de David Y Jesús con su gran poder A los ciegos Él los hace ver Y Jesús A los ciegos Él los hace ver Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Más fuerte Dele aplauso fuerte Eso es apláudele Apláudele Viene la palabra de Dios Apláudele Dele más 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 Poquito más Oh Mire que unción tremenda está cayendo Canto en el dolor Se ama esta canción A pesar de los pesares Yo quiero que le cantes a Dios Hay mujeres que están recibiendo sanidad Hay comerciantes que están fracasados Pero hoy están recibiendo consuelo Solo adórenle Dice Dios Quiero mostrarte mi gloria Mi favor Mi fuerza Mi poder Eso adórenle a Dios No se quede mirando Cuando te canto La caprichión De mi se va La caprichión De mi se va Quiero estar contigo 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 Si pruebas bien Pues tu poder Eso tendrás Si pruebas bien Pues tu poder Eso tendrás Y la vida Dios te dará Y como precio Para terminar ¿Cuántas me necesitan? Gloria a Dios La suerte diga Gloria a Dios Dios te dará Solo haga lo que el Espíritu Santo le dice mi hermano Eso es porque viene más, viene más, viene más Las hermanas que están viendo visiones Disfruten viendo visiones Aisha Ramanzo Ramazoa La suerte diga La suerte diga Hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar Cruzara yo en mi palacio, corriendo el mundo entero A todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar Mi hogar, mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar Mi hogar, mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar De mi tranquilo hogar Allí mis pajarillos, me alegran con sus cantos Allí como vida y cantos, está la luz de paz Mi hogar, mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar Mi hogar, mi dulce hogar Mi hogar, mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar Dios te bendiga Te saluda Julio Elías y su grupo Transfibración Y esta vez hemos resumido todos tus cantos favoritos Tus cantos más solicitados Los presenta con mucho amor, con mucha bendición Dios te bendiga, escúchalos Dios te bendiga, escúchalos Dios te bendiga, escúchalos Hoy amigo mío, hoy vengo hacia ti Para compartir, gran soledad Quiero que me veas Como un viejo amigo En el cual seguro Puedes confiar Yo quiero contarte Una vieja historia En el cual seguro Tú puedes confiar Esta historia empieza En el año cero Y aunque pase el tiempo Siempre sigue igual Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma De alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma De alegría Porque yo soy Jesús Y que adorabres padre Y acerqué a tu puerta Fueron muchas veces Hachar el arco contigo Pero nunca estabas Aunque entre nosotros No puedes mentir Me diste la espalda Y no quisiste hablar Pero no quisiera Seguir mi camino Viendo que este mundo Te está haciendo mal Que cada momento Se hace más pesado Déjame ayudarte Ya no dudes más Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Y hoy puedo llenar tu alma De alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma De alegría Porque yo soy Jesús Porque yo soy Jesús Y hoy soy Jesús Y hoy Cuando yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Así conoció la vida cuando supo de este mundo Solo cinco años tenía cuando bajaba sin rumbo Un huérfano le decía con un desprecio rotundo Su madre lo había dejado y su madre ya había muerto Aquel hogar fue cristiano y el diablo fue a deshacerlo Ahora un pequeño lloraba por el descuido de Dios Su casa eran las puertas, su cama eran papeles Se alimentaba a veces, a veces ni agua siquiera Qué triste vida llevaba Que un día padre estuviera Un día lo halló un misionero, le habló de nuevo de Dios Recordó años pasados cuando a la iglesia asistió Le presentó a Jesucristo Y aquel niño lo aceptó Cristo mismo dijo Dejad a los niños venir a mí Porque de ellos es el reino de los cielos Siguió pagando en las calles El huérfano de aquel barrio Un día a la orilla de un parque La gente lo había encontrado Había muerto de frío Fue al perrío abandonado Afirman los que lo vieron Que habían dos hombres de blanco Cuando él ya estaba muriendo El alma de él levantaron El huérfano con su muerte A mi Dios había encontrado Y en rumi T içi Hací Te Marcharé en la luz de Jesús Marcharé, sí marcharé En las huellas del buen Jesús Marcharé, yo marcharé Vestido blanco yo tendré Corona eterna seguiré Feliz ahí podré gozar En el edén de mi Jesús Vestido blanco yo tendré Corona eterna seguiré Feliz ahí podré gozar En el edén de mi Jesús Ayúdanos Padre Santo Para seguir tus pasos Señor Por Jesús soy más que un vencedor Marcharé, yo marcharé Los perdidos iré a rescatar Con el poder de mi Jesús Vestido blanco yo tendré Vestido blanco yo tendré Corona eterna Corona eterna seguiré En el edén de mi Jesús Caeré Los perdidos dios En la извedida En la извedida Mi Dios no está muerto o no, Él vive en mi corazón Su nombre es Cristo Jesús, Rey y mi Salvador Mi Dios no está muerto o no, de mí se compadeció De tinieblas Él me libró, mi mente me renovó Me renovó, mi mente me renovó, me renovó Mi espíritu divífico me renovó, mi alma santificó Me renovó y Cristo a mí me salvó Mi Dios no está muerto o no, Él vive en mi corazón Su nombre es Cristo Jesús, Rey y mi Salvador Mi Dios no está muerto o no, de mí se compadeció De tinieblas Él me libró, mi mente me renovó Me renovó, mi mente me renovó Me renovó, mi espíritu divífico me renovó Mi alma santificó, me renovó Y Cristo a mí me salvó Mi Dios no está muerto o no, de mí se compadeció Mi Dios no está muerto o no, Él vive en mi corazón Su nombre es Cristo Jesús, Rey y mi Salvador Mi Dios no está muerto o no, de mí se compadeció Mi Dios no está muerto o no, de mí se compadeció Mi Dios no está muerto o no, de mí se compadeció Mi Dios no está muerto o no, de mí se compadeció Mi Dios no está muerto o no, de mí se compadeció Mi Dios no está muerto o no, de mí se compadeció Mi Dios no está muerto o no, de mí se compadeció Mi Dios no está muerto o no, de mí se compadeció Mi Dios no está muerto o no, de mí se compadeció Mi Dios no está muerto o no, de mí se compadeció Mi Dios no está muerto o no, de mí se compadeció Mi Dios no está muerto o no, de mí se compadeció Música